Una convocatoria en un día frío, en teoría nos han contado la historia que ese día del 25 de mayo de la revolución creada mientras estaban dentro del Cabildo había muchas figuras con paraguas, evidentemente estaba yo aviznando y bueno, en esa espera que tenía la gente afuera del Cabildo para ver qué sucedía adentro se nombra una junta de gobierno deponiendo al Virrey Cisneros y así empieza una epopeya revolucionaria en nuestro país pensando desde ese momento en buscar la independencia como dice la nota anterior, había otro fondo detrás de esa revolución en búsqueda de una independencia total hoy estamos acá reunidos, yo le agradezco a toda la participación creo que es importante siempre remunerar el 25 de mayo en su día y lo lindo de todo esto es que los jóvenes participen porque es la forma de encarnarse con el patriotismo que corresponde las instituciones también deben trasladar este mensaje permanente porque cada una de ellas hace su trabajo en su ámbito y en su lugar que corresponde a la formación de buenos ciudadanos, de buenos vecinos, que es lo que estamos buscando y como lo dije la otra vez, debemos generar nosotros nuestra propia revolución de cambio que es tener permanentemente un diálogo entre nosotros y poder estar unidos como comunidad así que le agradezco muchísimo a ustedes, están todos hoy acá y van a venir los chicos con el chocolate y las tortas fritas así que pueden todos pasar por allá que le van a dar ese por lo menos cálido momento de calentar un poco el alma que está medio fría así que muchas gracias a todos y yo los aplaudo por estar